Hola, muy buenas a todos, soy Alex, el experto en sonido de Zococity.es y hoy os traigo un vídeo sobre conceptos del sonido, en concreto hoy vamos a ver lo que es el sonido cálido. Muchas veces veis en mis vídeos ciertos conceptos del sonido, como pueden ser sonido cálido, sibilancia, sonido nube... En concreto son sonidos que se utilizan mucho en la jerga del audio y os voy a traer una serie de vídeos en los que os explico un poquito cómo entenderlos y cómo aplicarlos a la hora de comprar vuestro auricular. En concreto el sonido cálido suele ser un sonido que se asocia con un realce en lo que es la frecuencia del propio auricular en el sonido de los graves y también normalmente una disminución en el sonido de los agudos. De esta forma nos da un sonido que tiene bastante predominancia en lo que es el grave y el agudo suena un poquito más velado o en segundo plano, con lo cual nos da un sonido más cálido que para algunas personas es muy disfrutable, pero que puede tener sus desventajas, sobre todo también cuando lo asociamos a una escena pequeña, puede darnos un sonido demasiado congestionado o que pierda mucha definición en la frecuencia de los agudos y pierda ese aire y viveza que muchas veces también se busca en la música. En concreto el perfil cálido es una preferencia como el resto de perfiles, es decir, a algunas personas les puede gustar y a otras menos, pero siempre se asocia más o es más indicado para música con buen impacto en grave como puede ser el hard rock, la electrónica, el hip hop. En general es música que se beneficia mucho de un impacto extra en grave, también de una buena transición al subgrave y normalmente también es música que por lo general tiende a estar incluso mal grabada, con lo cual también relajándose agudo nos ahorramos también sibilancias o que el medio agudo sea muy incisivo y nos dé una experiencia un poquito desagradable. Ya como despedida os agradecería que todos aquellos conceptos del audio que no estéis familiarizados o queréis que os aclaren, nos lo dejéis también en la caja de comentarios y yo mismo me encargaré de responderlos en sucesivos vídeos. Un saludo y hasta el próximo vídeo.